¡Tu puta madre! ¿Cómo me acabas de invitar? Yo, de verdad, lo de Agustín es su adecuera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Welcome to the final stroll. Hope you wear your best clothes. Can't run at all, you wait at the sky. You look pretty good down here. Es Harry Styles, ¿no? Con el presentador este que es muy famoso, ¿no? We never love you before. What are we always looking for? Hope all it. Hope all it. Coño, está bien hecho, ¿eh? Coño, está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, Revenillo, ¿eh? No, no, esto, gente, cada día avanza más. No me jodas, por favor, tío, en serio. No, no, no. Se está haciendo viral el audio este de Cristiano hecho por la IA, ¿no? De… ¡Eh! No estés triste, amigo. Sé feliz. Lávate la cara. Vamos a afrontar un nuevo día. Ah, ¿es real? No, ¿ese mensaje es real de Cristiano? O… No, el de buenos días… No, no. Es que ya no sé qué es real y qué no es real. Ese está hecho, ¿no? O ese… Ese no es real, hombre, no. No. Es que ha puesto uno en el chat que es real. No, es un imitador, ¿no? O inteligencia artificial. Eh, buenos días. ¿Cómo estás? Échate agua a la cara. Vamos, tío. Vamos con todo, que todo está bien. Sí, sí. No, no, no. No puede ser real. Alguno en el chat se lo ha creído, yo creo. Pues lleváis las gafas así. Ojalá. Me voy a quitar estas. De hecho, estas es que… Las tiro. Acabo de tirar mis gafas. Acabo de tirar mis gafas. No, 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 no. Willy Suprime, eh. Willy, es que voy a hacer esos vídeos. Guillermo Cuadrado. Gana Cuadrado. Va a levantar el balón. Se corre, va. Cabarón al centro. ¡Rólame! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! Cabarón al centro. ¡Rólame! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! Está editado el audio. Es que, de verdad, yo… Este tío… Yo no sé qué pasa con este tío. De verdad. Yo me he echado un quedado por ahorrar municiones. El dueño del paima… Y la respuesta es… Imposible, imposible, no. A ver. Eh… Es… Dificilísimo. Sí. Pero la palabra imposible… No se puede utilizar. Yo sé, bro. No lo hagas esto, tío. Y tú que estás cansado de escuchar que sí, que no, debes decir. Y este que vende ahora. No, Josep, no nos hagas esto. ¿Qué? ¡Noooo! Nooo… Nooo… Real, pero doscientos por diez. Estamos echando una partita de fútbol. Dale, pues, hermano, pues. Una partita de fútbol. Mano, ¿y qué hace este gafo aquí, Mario? ¿Qué haces ahí, bro? Estoy viendo el verdadero fútbol, papá. La Kim, digo yo. Mano, tú eres loco. Hazte esa mierda de amugada de verdad, bro. Amugada de verdad, bro. Amugada de fútbol verdadero, papá. Amugada, pues. Empieza el partido. Epa, epa, mira. Chavo, ¿qué estás haciendo? Mira, ¿y este loco qué pasó? Mira, porque está listo así, mamá, huevo. Eres loco. Si se juega, papá, si se juega. Si se juegan aquí en Nino, joda. Aquí en Lima, estamos jugando jugo, chavos. No, pero si voy con yo, pues. Mano, ¿esto es serio? Ey, 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 ey. ¿Qué pasó, mano? Eso es penati chotado, papá. ¿Cómo que eso estáo? ¿Cómo que eso estáo, mamá? ¿Tres locos? Ey, ey, ey. ¿Cómo que eso estáo? Mano, eso es penati chotado, papá. Tres y ocho, papá. ¿Qué pasa el partido? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tres contra tres, pues. ¿Cómo que tres contra tres, mano? Pero si somos cuatro, mano, ¿tú eres loco? No sé, pero me consiguen otro huevón, entonces. Mano, ¿tú eres enfermo? Mano, ¿qué pasó? Así se juega. Listo, papá, con este penalti ganamos. ¡Ey! ¡Un momento, papá! ¿Qué pasó, qué pasó? Mira, tenemos dos cargas, mira, eh. ¿Qué? Esta se devuelve el penal para nosotros, eh. Y el gol vale por cuatro, yo. ¿De dónde sos? Eh... ¿Has hecho alguna vez un trío, me dice? Un saludo, Calvito. No creo que se refiere a un trío de ver tres partidos a la vez, ¿no? Vamos, me imagino que se refiere a eso, ¿no? No, si no. Eh... Pues sí, hombre, he hecho tríos. He hecho muchos tríos, yo, en mi vida. He hecho muchos tríos. Eh... En la tele, muchos. He hecho hasta con cuatro y con cinco. Hasta con cuatro y con cinco. Eh... 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 Es un perro. Mira. ¡Fijos! ¡Mierda! ¡Vaya mierda si he olvido! ¡Ay! ¡Uy, tío! ¡No me toquen los cojones! ¿Qué tío es un perro? ¡Mira! ¡No me toquen los cojones! ¡No me toquen los cojones, hombre! ¡Fijos! No, que la tiene que conocer. No, que la tiene que conocer, a mí no me jodas, tío. Un compa que le… A ver. Fue muy raro, eh. A ver. Esta no la hacían mucho, es cierto. Esta no la hacían mucho, es verdad. Esta no la hacían mucho, es cierto. Esto. Oye, oye, ¿qué es esto? Te aviso que… ¿Se ha acabado ya? ¿Se ha acabado ya? ¿Cuánto tiempo llevamos de stream? Ah, bueno, llevamos… Llevamos un rato, ¿no? Claro, sí. ¿A qué hora hemos acabado lo de Apple? ¿Cuánto llevamos de directo? Sí, ¿no? Hemos hecho una hora y media, ¿no? Yo creo. Sí, 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 sí. No, no, no. Hemos hecho una hora y media. Sí, más o menos, es verdad. No, más, un poquito más incluso. Hostia. Se ha hecho corto, eh, gente. Se ha hecho corto, eh. Se ha hecho muy corto, la verdad. Como a España, por cierto. 2-0 sigue España, ¿no? Doble cambio. Minuto 58. Se ha hecho corto, eh, gente. Mandad clips. Gente, faltan, ¿no? Dice uno. No, 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 no. No faltan, gente. Me dice Karim que le hemos… Sí, una hora y media. Bueno, no está mal, ¿no? Solemos hacer una hora y media, dos horas. Bueno, mira que avisé con un par de días de antelación, eh. Que generalmente cuando avisas con dos, tres días de antelación, se peta. Pero claro, hostia, Nico Williams se ha lesionado. Es que hay demasiados partidos, eso es cierto, tío. Es que últimamente hay demasiados partidos. Bueno, gente, una hora y media. Se me ha pasado rápido, eh, tío. Se me ha pasado rápido, la verdad. Se me ha pasado rápido. Bueno, vamos a ver… Vamos a ver cuál… Cuál es el último clip. Bueno, hacemos otro, gente, si queréis, en dos, tres semanas. Podemos hacer uno, ¿no, gente? Podemos hacer uno, ¿no? Inicios de octubre, finales de septiembre. Te aviso que Anthony, Lolaso y yo… Ha sonado, eh. Joder, puta, te has rajao. Eres un cerdo, tío. Yo no, eh. ¡Ah, que lo siento, de verdad! ¡De verdad, Siro! Hostia, este clip es muy antiguo, eh. Este clip es muy antiguo, eh. Este clip… Está Anthony en colgados del aro, macho. Y Siro, con este look, este clip de cuando es, gente. Debe tener tres o cuatro años fácil, eh. 2020, sí, esto puede ser pandemia, ¿no? Yo aquí entraba, o no, con colgados del aro, entra muchas veces en directo. La verdad. Bueno, gente, a ver. ¿Cuál votamos? Eh, la que fa en el recreo, mi compa lo humilde… A ver, eh, a ver. Baby, 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 baby. Camino vagando… Es que qué difícil es elegir un ganador, eh. Cada vez se hace más difícil elegir un ganador, eh, gente. Es que ahora votar un ganador da… Es que es duro. A ver. Con el balón, lo pone atrás, el rebote, ¡gooooh! ¡Eeeeh! Este es muy bueno, tío. Tío, una cosa… Por favor, analizad… De verdad, analizad la risa, eh. La risa es histórica. ¡Al rebote, gooooh! Atención ahora a la risa, eh. Hayley, eh, eh. Qué pena. Hostia, qué pena. Se está cagando en toda su puta madre, eh. Chicos, gracias por estar ahí, chicos. Nos vemos mañana, ¿vale? Cuidaos mucho. Chao. Bueno… Venga, va. Qué golazo, qué golazo. Qué golazo. Esto, para el que no sepa el contexto, gol en la última jugada del partido, con valor doble para echar al rayo de Barcelona, de los niños de la competición. O sea, ojo, eh. Ojo. Tío, no, Spurs debe ganar, tenéis razón. O sea, debe ganar solo por el contexto y que le pasemos este clip, de verdad. Para alegrarle. Debe ganar Spurs, gente. Sí, sí, debe ganar, debe ganar. Y la mitad del premio para Spursito. No, eso no, eso es mentira. Eso es mentira. Debe ganar Spursito. Debe ganar Spursito. Sí, sí, es que solo por lo que significa. Solo por lo que significa. Solo por lo que significa. Bueno, gente, gracias por participar en Otros y Te Ríes Pierdes. Grandes. Grandes. Se ha hecho corto, eh. Hacemos uno dentro de dos semanas, gente. Se me ha hecho demasiada… Y mira que no ha durado poco tampoco. O sea, ha durado una hora y media. Generalmente hacemos eso, una hora y media, dos, más o menos, ¿no? Un poquito de ellas chatting y tal, pero, o sea, se me ha pasado demasiado rápido, tío. Pero demasiado rápido. Más cambios en España, ponen por aquí. Bueno, de momento 2-0 controlado, ¿no? ¿Puede que juegue Argentina ahora también? ¿O quién? ¿Quién?